He hecho muchos temas de la guerra, más que todo, y de muchos temas de amor, más que todo, sociales, sindicalistas, he peleado mucho los derechos, pero en problemas como estos, mi inspiración se extingue. A mí me gusta cantarle al amor, a la mujer que es la que destila eso, la historia me gusta, he escrito canciones de Morazán y de otras cosas, pero esto endémico y epidémico me la baja, como dicen los chavos, no me inspiro. Este coronavirus es un preaviso para que en los años venideros no seamos tan, no seamos tan, 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 hay que ser mejores hondureños.